Hola a todos, bueno nada, he leído y he escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas como todos saben siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver si hubiese sido así directamente no hubiese viajado ni a Japón y hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, muy linda con China he hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir tanto con Barcelona, con la selección es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice tenía una inflamación en el aductor y no podía participar en el primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue a peor intenté el día anterior con la gente que había en el entrenamiento entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había de hecho hice lo que pude y estuve en el clínico también con todos los chicos que había y la verdad que no podía jugar, no podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente por todo lo que se me viene ahora porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente y nada, creo que ya lo había dicho pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando, como siempre mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre lo he tenido y lo sigo teniendo y nada, espero que nos podamos ver pronto otra vez un abrazo grande y lo mejor, piensa, chao